comenzar la ayudantía de hoy. Hoy día vamos a repasar el uso de monadas. Primero vamos a hacer un ejercicio de implementar una función para verificar si un root es válido y la idea es que retorne una monada maybe, que si no es válido tenga nothing y si es válido tenga int con la primera parte del root y después un string con el dígito verificador y que es un string porque podría ser una K. Y después vamos a implementar una monada que podría ser utilizada como para debullar que la idea es que vaya guardando como las operaciones que se hacen sobre un elemento y en un string. Entonces vamos a partir por la función para verificar si un root es válido y bueno aquí hay una cosa que quizás algunos sabían otros no, el root en Chile está hecho de tal forma que es posible calcular el dígito verificador y esto es una función en que, bueno y ya la implementé porque se me olvidó un poco cuáles son los pasos, esta es una función que lo que hace es tomar el root, lo da vuelta, después cada número del root lo multiplica por uno de los elementos de la lista de 2 a 7. Entonces tenemos el, y esta lista después se empieza a repetir porque no alcanza a cubrir todos los números del root. Hace la multiplicación de elemento a elemento, suma todos los datos, entonces aquí podemos ver que acá estamos revirtiendo el root y leyendo cada elemento como un entero. Algo importante en la función lambda x, read x, es necesario que x sea una lista porque la función read funciona solo sobre strings y x en este caso es un char porque es un elemento de ese string. Entonces para poder leer x como un entero se necesita que es un string, en este caso una lista de un solo carácter, tenemos la lista con la que hacemos la multiplicación en una lista de 2 a 7 que se va repitiendo. Entonces zip with con multiplicación sobre la lista y el root para multiplicar elemento a elemento, se suma todo, después se saca el módulo de 11 de ese resultado y al final se hace 11 menos ese resultado que nos había dado y se vuelve a sacar el módulo de 11. Entonces esto nos da un número entre 0 y 10 y 10 corresponde al k y ese sería el dígito verificador. Ahora, para hacer una función que nos diga si un root es válido, entonces vamos a hacer una función checkRoot que va a recibir un string y va a retornar un maybe int, string. Y bueno, este recibe el root completo incluyendo el dígito verificador y quedaremos por una parte ver si es válido y además separarlo para usar la primera parte como una especie de índice, quizá en una base de datos y el dígito verificador aparte. Entonces, esta función recibe un root y vamos a usar la anotación do para las monadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es separar esto y vamos a crear una función split y vamos a utilizarla sobre el root. Entonces, esta función split recibe un string y también retorno un maybe int, string. Porque aquí ya podría descubrirse que no es un root válido. Entonces, en este caso, split de root. Y hay varios casos. Primero, vamos a aprovechar de revisar el largo. Entonces, por ejemplo, si el length del root es mayor a 10, eso quiere decir que no es un root válido, a menos que sea como el root de una empresa. Pero ahora estamos hablando sobre el root de personas. Entonces, no es un root válido, retornamos no sin. Si el largo del root es menor a 8, entonces es muy corto, tampoco es válido, igual retornamos no sin. También queremos asegurarnos que en la penúltima posición esté el guión antes del dígito verificador. Entonces, vamos a ver que en la posición length de root, menos 2. O sea, si esto es distinto a un guión, también retornamos no sin. Y aquí, bueno, se puede ir agregando más checks. Si ninguno de esas cosas se cumple, o sea, es un root válido. Entonces, vamos a devolver el root separado en r, d. Y aquí tenemos que r es igual a la primera parte del root hasta antes del guión del dígito verificador. Entonces, tomamos todos los elementos, excepto los últimos dos. Y tenemos que v es igual a root en la posición, en la penúltima posición, que eso sería length de root menos 1. Y como este d es un carácter, entonces para devolverlo como string, otra vez creamos como una lista. Aunque perfectamente esto podría trabajarse con caracteres, pero bueno, ya estoy trabajando con listas. Entonces, ya aquí tenemos una, dentro de la función para chequear el root, tenemos una función para separarlo y podemos, al tiro, dejar en r y d las distintas partes. Y después tenemos que verificar si el dígito verificador es el correcto. Entonces, si d es igual al cálculo que tenemos del dígito verificador de r. Si esos son iguales, entonces es un root correcto y podemos devolver just r, d. Y si no, retornamos nothing. Algo importante acá es que esta función split root retorna una monada, might be int in strain, pero como estamos en la notación do, entonces usando como este tipo de asignación, cuando obtenemos el valor de split root, que es una monada, y lo asignamos a r, d, lo que estamos haciendo es sacar el contenido que está dentro de la monada y quedarnos solo con los datos int string. Entonces, r tiene un entero y d tiene un string. Y esa es la razón por la que usamos como la notación do, que es para poder sacar los contenidos de la monada de una forma fácil, así, y poder trabajar con r y d como si fuesen valores normales, o valores más puros. Y si se acuerdan de cuando vimos input output, sucede exactamente lo mismo. El tipo de dato io es una monada que lo que hace es como generar una acción de lectura y escritura y además, producto de esa acción, guardar un dato. Y como eso es algo que en general no se puede hacer como en un lenguaje puro, o sea, puramente funcional, porque la escritura y lectura de datos requiere cambios de estado. Entonces, por eso, se deja como dentro de una monada y se da la opción de sacarlo, pero solo en ciertas funciones que permiten que estén estas instrucciones de input output. Y bueno, siguiendo con esto también, las monadas, que es un concepto súper abstracto, es la solución que ofrece Haskell para trabajar con cosas que no son puramente funcionales, como lo sería el input output. Y bueno, también se puede extender a muchas otras cosas más. En este caso, se usa la monada maybe por el tema de los resultados que podrían fallar. En otros lenguajes, normalmente se usaría algo como null o null pointer. Pero eso nuevamente es como un cambio de estado, porque es una variable que podría tener un estado que es un valor o podría el puntero tener un null pointer significando que en esa variable no hay ningún valor. Y nuevamente es como una especie de estado. Entonces, nuevamente, en Haskell eso se hace utilizando monadas. Y bueno, también, si uno empieza a buscar más, el tema de los null igual tiene hartas críticas. Entonces, muchas personas creen que el uso de esta monada maybe es como una mejora sobre lo que sería la alternativa utilizando algo como null. O a veces en NAN cuando uno hace computaciones numéricas. Entonces, ahora vamos a ver que esto funciona. Vamos a ver que esto funciona. Gracias. Gracias. En la función split, todavía lo vamos a seguir trabajando como un string. y mejor dentro del... cuando creamos el... como resultado final, lo vamos a leer como un entero. Esto es más que nada para evitar tener que hacer como algo de este estilo, que es como escribir más. Entonces, mejor una vez que ya se tiene todo el resultado acá en R, después simplemente pasarlo entero. Entonces, ahora... Bueno, primero, por ejemplo, podemos ver cómo funciona esta función dígito verificador. este es mi root que tiene raya 4. Entonces, aquí este cálculo retorno al 4. Y ahora, si en vez de eso uso la función check root bueno, si lo ocupo esto me da nothing porque no no está en el formato que normalmente tiene un root. Si le pongo raya 4 me da... lo separa correctamente el entero de la primera parte y después dígito verificador como un string. Y si cambio el dígito verificador entonces ya no es un root correcto y entrega no sin. No sé si hay hasta ahora alguna duda. Si no la hay entonces vamos a pasar con lo siguiente. Y aquí la idea es crear un tipo de datos debug.da que tiene un tipo de dato A y una string. Entonces la idea de esto y también quiero que se pueda mostrar en pantalla. Entonces la idea ahora es tenemos algún valor de cualquier tipo de dato en A y la idea es que cuando vayamos haciendo operaciones sobre ese valor es poder ir guardando en esta string cuáles son las operaciones que se realizaron. Entonces después cuando uno vea como el resultado final puede ver el valor de ese resultado final y además cuál fue cada una de las operaciones que se realizaron hasta llegar a ese resultado. entonces la idea es que esto sea una monada pero para poder hacer una monada como antes hay que implementar otras instancias en este caso primero necesitamos la instancia functor para explicar un poco más o menos por qué se necesita esto si vemos la como la forma en que está definida la monada está definida bueno tiene esta función return que simplemente toma un valor y lo hace una monada y además tiene esta función que se llama bind que lo que hace es tomar una monada una función que toma un valor y retorna una monada y retornar una monada entonces si lo vemos como en el caso del ejemplo anterior cuando estamos haciendo esta es notación do así que es como un poco diferente pero acá tenemos el root que es la monada sería esto tenemos una función que toma una string y retorna una monada de algo que sería esta función de un tipo a a una monada de un tipo b y retorna una monada de b y en este caso por la notación do la monada de b pierde como la parte de monada y se retorna y se guarda solo el b en esta variable en este caso estamos aprovechando que podemos como separar al tiro esta tupla en dos variables diferentes y para esto lo que tenemos que aplicar una función a la como tomar una función y aplicársela como al valor que está dentro de la monada por eso es que es necesario que sea una instancia de functor para permitir tomar una función y aplicársela a lo que está dentro entonces en este caso tenemos fmap de debug que tiene algún valor y una string y esto es igual a debug un fda y vamos a simplemente retornar la string esto es más que nada por mantenerlo simple porque la idea es bueno cuando vayamos más avanzando ya haciendo la monada o el aplicativo la idea es que esta string ir concatenándola como con más strings para ir poniendo resultar como un log de todas las operaciones que se hicieron y bueno aquí estamos aplicando solo una función que la idea es que trabaje sobre el valor ahora tenemos que hacer que sea una instancia de aplicativo que nuevamente es como para poder aplicar las funciones a la monada entonces tenemos que para aplicativo primero definir un plur a y que en este caso es simplemente crear el tipo de dato con a y una string vacío y además tenemos que definir la función de aplicación que toma un debug con una función f1 y una string s esto le voy a poner s1 y además toma un debug con un valor a y un string s2 y esto va a ser igual a un debug que tiene f1 de a y en la segunda parte tiene la concatenación de las strings entonces primero queremos que esté lo que ya como la string de lo que ya se ha hecho sobre este valor así que primero tenemos s2 vamos a agregar un espacio para separarlos y después s1 entonces ahora que tenemos eso podemos hacer la instancia de monada y otra cosa de repente a uno se le puede olvidar exactamente qué es lo que necesita que esté implementado desde antes para poder hacer que sea una instancia de monada si uno sabe qué es lo que quiere hacer cuando lo hace instancia de monada y lo implementa después al intentar compilar va a avisar falta que sea una instancia de tanto entonces uno puede ir completando el resto entonces ahora tenemos primero la función return que es similar esta función return es muy similar al pur del aplicativo entonces tenemos un debug de A con una string vacía y ahora tenemos la función bind que lo que hace es tomar un valor de un tipo de dato debug y este tiene un valor y una string y además toma una función y esta es una función que actúa sobre A y que retorna una monada o sea en este caso retorna un debug entonces lo primero que queremos hacer en este caso es separar los resultados de la función entonces tenemos que debug de FA y FS es igual a aplicarle FA y aquí lo que vamos a retornar es un debug con FDA y con la concatenación de las strings o sea S unido con un espacio vacío a FS entonces ahora podemos probar esto y podemos hacer algo como return 3 y ahora esto tiene que recibir una función así que es como un poco incómodo de escribir tenemos que hacer como una lambda x que retorne por ejemplo un debug de 2 por x y tengo el mensaje duplicar y entonces esto retorna 6 y tiene el string duplicar podemos por ejemplo seguir haciendo esto pero antes de seguir para que sea un poco más cómodo de escribir vamos a escribir una función de bug que lo que hace es tomar una función de a a b tomar una string y retornar una función que sea de a a debug b entonces tenemos que debug de alguna función con una string es igual a lambda x que retorna un debug de f de a con la string s f de x entonces ahora esto en vez de tener que escribir una lambda podemos inscribir simplemente debug por dos duplicar y y podríamos además añadirle de bug más uno y la string suma uno por ejemplo entonces ahora nos retorna el resultado siete y en la string dice como que se duplicó y después se le sumó uno entonces esto lo que está haciendo es toma este debug por dos duplicar y crea una función que retorna este debug con el dos por x con la nueva string y eso se aplica con la monada con la función bind y bueno calcula el debug de calcula fa y después hace la concatenación de las strings y después se hace eso otra vez con debug de más uno y suma uno y va quedando esto y bueno aquí además podría quizás ser más útil agregar como el resultado o sea como los resultados parciales entonces podríamos cambiar quizás que en return a debug a en vez de un string vacío pongamos como valor inicial dos puntos cierto valor y después en vez de ir al como simplemente concatenar aquí también ir agregando los valores intermedios entonces esto y quizás agregar saltos de línea entonces podría empezar como valor inicial tres duplicar queda en seis suma uno queda en siete y está como el resultado final ahora por último voy a mostrar como una función test usando la notación do entonces aquí podríamos tener por ejemplo test de x podríamos tener que y es debug de dos por x con duplicar después tenemos que a z le asignamos el valor de debug con la función más uno suma uno y después podríamos retornar debug por tres triplicar entonces si ahora hacemos como test de cinco aquí esto es de i más uno y aquí es z por tres entonces ahora cuando calculamos test de cinco nos da el resultado treinta y tres que primero fue duplicar cinco por dos diez suma uno once y después triplica que quedan treinta y tres esta sería toda la llanantía quedó algo más corta de lo normal pero bueno igual estos son contenidos bastante abstractos así que cualquier duda aprovechen de hacerlo y otra cosa que también se me olvidó comentar está como monada como debu también existe en import creo que en control punto monado punto writer sí entonces aquí tenemos como una monada que se llama writer que es muy similar a lo que estamos haciendo ahora bueno obviamente tiene un montón de cosas más pero tiene en principio tiene una función similar solo que es más poderosa y está mejor implementada alguna duda bueno entonces si no hay duda dejamos dejamos la ayudantía hasta acá chao no hay no hay que eso puede hacer